¡Ayuda! Primera sangre ¡Ayuda! ¡Asesinato doble! ¡Drags! ¡Necesito equipo! ¡Had there! ¡Asesinato triple! Enemigo a la vista ¡Drags! ¡Necesito equipo! ¡Primera sangre! ¡Asesinato doble! ¡Drags! ¡Necesito equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primera sangre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asesinato Doble! ¡Oh! ¿no? ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asesinato triple! ¡Gracias! Primera sangre ¡Gracias! 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 Enemigo a la vista Primera sangre Enemigo a la vista Asesinato doble Enemigo a la vista Asesinato doble